¡Vamos a bailar, dice! María Teresa quiere una danza y compañera Cuando suena el merengue, empieza a revolver María Teresa quiere una danza y compañera Cuando suena el merengue, empieza a revolver Vicente, es bueno pa' bailar, compadre Clemente, es bueno pa' gozar, compadre Vicente, es bueno pa' bailar, compadre Clemente, es bueno pa' gozar ¡Gos a los morillos! Para toda la gente que se consagre, gusta bailar Las músicas de Charangas son muy Bailando, bailando, bailando ¡Eso! ¡Uy! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso es el sabor! Cuando suena el merengue, el mambo y el canzón María Teresa fue el vocente, en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el canzón María Teresa fue el vocente, en medio del salón Él gritó Vicente, es bueno pa' bailar, compadre Clemente, es bueno pa' gozar, compadre Clemente, es bueno pa' gozar ¡Oh, oh, oh! ¡Dame lo bonito, brinquito! ¡Uy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!